Tus habilidades son descuidadas y erráticas. ¿Mis habilidades? Si tú tienes la sutileza de un simio enartecido. A la orden, Peter Quill, y despedazaré a estos enemigos sin ayuda alguna. ¡Ey, ey, ey, señores! Cuidado con esos insultos. Somos un equipo, ¿no? O mejor que nos importe un bledo la vida de los compañeros. Porque lo único importante es eliminarlos en equipo. ¡Juntos! ¿Quién está conmigo? ¡Ay, yo soy el destino! ¡Vamos a hacer... ¡No será tan aterrador cuando no tenga razón! ¡Destruyelos, mascota mía! ¡De por ellos! ¡Sí! ¡Te pagarás por ahora, mi bestia! ¡Golpea! ¡Sí! ¡No puedo dar las palabras! ¡Maldita! 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 ¡No! ¡No otra vez! ¡Deja de jugar con ellos! ¡Iquídanos! ¡Ok! ¡Control de gasas! ¡No se olviden del más grande! ¡Y cuidado con las protuberancias espilosas! ¡No tienes que repetirlo! ¡Aplástalos a todos! ¡Cuidado! ¡Aún una preocupación sanitaria! ¡Espero que te duela! ¡Destrúyelos, mascota mía! ¡Ding-Ding! ¡Segundo round! ¡Algo a sufrir, Gamora! ¡Gusto acuchillarte! ¿Qué? ¿Cómo cuántas veces te he salvado el pellejo? ¡Gracias, amigo! ¡Suéltate, Rocky! ¡Ven por ellos! ¡Yo! ¡Me gusta el suelo! ¡Tarbol! ¡Como si no tuviéramos suficiente! ¡Oye! ¡Menos esas cosas saben cómo morir! ¡Vengo! ¡No se hunda contigo! ¡Etrecuente! ¡Se recupera! ¡Preparados! ¡Ahora, tu bestia! ¡Golpea! ¡Arrázalos, mascota mía! ¿Ahora qué es, Vídex? La bestia debe alimentarse de las criaturas galinosas. ¿No podemos dejar que gane más muertes? ¡Síntesis! ¡Mi murados! ¡¿Qué es lo que se hicieron?! ¡Lo fue tú! ¡Los manos de bozas de que batido! ¡Pero la criatura... ¡A un pibe! ¡Malditos! ¡Ahora! ¡Ataca! ¡Ahora! ¡Arróllalos a todos! ¡Destrúyenos, mascota mía! ¡Pensé que no saldrías de esta! ¡Ahorita me hacía falta estallar cosas! ¡Una los núcleos para matarlos! ¡Ya estoy lista! ¡Cuando quiera! ¡Ve por ellos! ¡Ya! ¡Ve por ellos, tigres! ¡Ya! ¡Rayos! ¡Gracias, Peter! ¡Para eso estamos aquí! ¡Abrásalos, mascota mía! ¡Abrásalos a todos! ¡Hazlos picadillo! ¡Hazte el hueso! ¡Como si no tuviéramos suficientes problemas! ¡Nuestros problemas ya son suficientes! ¡Sigue luchando! ¡Vártanlos a la mitad! ¡Abrásalos a la mitad! ¡Abrásalos! ¡Vamos comenzando! ¡Se está quedando suplano! ¡Ahora! ¡Ataja! ¡Parece que necesitas un poco de ayuda! ¡La bestia debe alimentarse de las criaturas gravinosas! ¡Mientras no se alimente de nosotros! ¡Vas a probar el filo! ¡Eso no nos lo va a perdonar! ¡Redúne las chupidas! ¡Cruz dice que deberíamos quebrar las ramas! ¡Se debe suena a creer! ¡Esta vez no iré hacia la luz, amiguito! ¡Destruyelos, mascota mía! ¡Ya! ¡Estoy bien! ¡A ver si estamos aquí! ¿Qué esperas? ¡Ya hagan una apertura! ¡No posees un arma de fuego! Como si no tuviéramos suficientes problemas ¡Nuestros problemas no serán suficientes! ¡Vamos a robarse tan fácilmente! ¡Esto tiene mi nombre! ¡Ahora! 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 ¡Cállate! ¡Está perdido! ¡Necesitas una mano! ¡No te sientas mal por esa cosa! ¡Incenta matarlo! ¡Esto no nos lo va a perdonar! ¡Es un problema para después! ¡Disparante las galatinas no sirven! ¡Hay que romper las estacas de adentro! ¡Ignoren las galatinas! ¡Sí! ¡Vuelve! ¡No sabía que vendrías por mí! ¡Atención! ¡Muy bien! ¡Barros progresando! ¡La bestia aprendió de fuego! ¡Allá voy! ¡Lo siento, amigo! ¡Oye! ¡Ruth te lo agradece, Queen! ¡Ya no creo que lo importe! ¡Ya no creo que lo importe! ¡Gracias, Peter! ¡Aquí vienen más problemas! ¡Admiro tus esfuerzos, baby, que me dicen de nuestro esfuerzo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahora, Kempiter! ¡Aplástalos a todos! ¡Qué son los adversos que duplan misión! ¡Estoy contigo, Grendulón! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Otra vez! ¡El interior se regenera! ¡Ahora! ¡Ya se está herido! ¡Ve ahí ahora! ¡¿Qué hiciste, Grendilén?! ¡Destruyenos! ¡Ve ahora! ¡Contentúa! ¡La próxima a ver cómo le hace sentir! ¡Ay, qué bien no se sigue, mi Rocket! ¡Ahora, Tresla! ¡Fortea! ¡Bien! ¡Hagámoslo! ¡Esto nunca pasó! ¡Venme a estar fuerte como un roble! ¡No! ¡Oye, Gwen! ¿Quieres ver fuegos artificiales? ¡Rocket! ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Vamos, propietario! ¡Se está quedando sin brazos! ¡Deberíamos llegar al núcleo! ¡¿Qué espera?! ¡Ya, dame una apertura! ¡Si puedo congelarlo, tú puedes filetearlo! ¡No sabes con quién te estás metiendo! ¡Ya, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me hagas reír! ¡Oigan! ¡Mí tal no se levanta! ¡Oigan! ¡Mí tal no se levanta! ¡I adventure! ¡No! ¡Control de gasas! ¡No se olviden del más grande! ¡Y cuidado por las concuberantes de sus pilotas! ¡No tienes que repetirlo! ¡Prepárate! ¡Como si no tuviéramos suficientes problemas! ¡No vemos que no son suficientes! ¡Ve por ellos! ¡Ya! ¿Entonces qué? ¿Les podemos hacer daño? ¡Destruyanle la tripa! ¡Es un consejo para la vida! ¡Ahora! ¡Aceizaste! ¡Que ibas a hacer! ¡Deja de jugar con ellos! ¡Digíbalos! ¡Gamura! ¡Despedácalos! ¡Ninguno podrá! ¡Esto no nos lo va a peronar! ¡Que intente encontrarlos! ¡No! ¡No te sientas mal por esa cosa! ¡Intenta matarlos! ¡Destruyenos! ¡Desuelo, Targol! ¡Aplázalos, mascota mía! ¡Oigan! ¡Oigan, ¿creen que todas las gelatinas van al cielo? ¡Aplázalos a todos! ¡A bestia debe alimentarse de las criaturas gelatinosas! ¡Me reconfortas, Targ! ¡Ya estoy lista! ¡Cuando quiera! ¡Guárdate todo eso para después, güey! ¡No sé qué, no sé qué! ¡Motosíntesis! ¡Y por amor! ¡Es lo que es el cielo! ¡Lo suelto! ¡Piletealos! ¡Como mantequilla! ¡Esto no nos lo va a perdonar! ¡Redúntimos! ¡Cuidado! ¡Malditos! ¡Malditos! ¡Espera! ¡Gada de una cura! ¡No posees un barba de fuego! ¡La muerte se acerca, guardiános! ¡Pero no te acostumbres! ¡Siempre puedo contar contigo, Gamora! ¡Es apenas un rasguño! ¡Hemos perdido nuestro gran nivel! ¡Esta es fiel! ¡Deja de jugar con ellos! ¡Incuídalo! ¡Ok! ¡Control de Maza! ¡No te olvides del más grande! ¡Y cuidado por las progúberancias espilosas! ¡No tienes de reprecierlo! ¡Ahora, mi bestia! ¡Golpea! ¡Rocket! ¡Lanza a esas bombas! ¡Si no tuviéramos suficientes problemas! ¡Nuestros problemas ya son suficientes! ¡A bestia bloquean! ¡Debemos aprovecharlo! ¡Acaba con ellos! ¡Ay, ¿te duele! ¡Se acúdenos muy bien! ¡Vamos regresando! ¡Casi estoy regresando a disfrutarlo! ¡Qué espera! ¡Dá, dame una apertura! ¡Si puedo congelarlo, tú puedes filetearlo! ¡No importa todo lo que lanzamos! ¡Hay que no fueras hasta acá adentro! ¡Yo te cubro cuando quieras! ¡Espero que te duela! ¡Ahora, patata! ¡Ahora, Capitán! ¡Admiro mis esfuerzos, Freddy! ¡Dependiste de nuestro esfuerzo! ¡Como si no tuviéramos suficientes problemas! ¡No te pígalo a alguien! ¡Destrúyennos, mascota mía! ¡Te debes una, Quill! ¡Uf! ¡Es que no la contaba! ¡Van y pase al bailarín! ¡Es por ello, mi Dios! ¡Ahora, arrollales a todos! ¡No van a atalarte tan fácilmente! ¡Sí, sí, estás bien! ¡Ahora siguen luchando! ¡El grupo es de lo que pasa! ¡Gracias, Freddy! ¡Córtalos en tiritas! ¡Ja! ¡Y así es como se hace! ¡Debes comer, mascota mía! ¡Oigan! ¡Tenemos que parar los dejo! ¡Malditos! 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 ¡Aplázalos a todos! ¡Atencate, putos de porquería! ¡La criatura no tiene ocho patas! ¡Ahora! ¡Ataca! ¡Destruyelos, mascota mía! ¡Hazlos a les! ¡Ahora que empiecen! ¡Gracias! ¡No tienen más problemas! ¡Ahora, no les da! ¡Golpea! ¡Golpea! ¡Destaca! ¡Aquí se recorta, amor! ¡Enséñale! ¡Hazlo! ¡Como si no tuviéramos suficientes problemas! ¡¿Qué más da un poco más?! ¡La bestia debe alimentarse de las criaturas gratinosas! ¡No podemos dejar que gane más fuerza! ¡Se hace, mascota mía raza! ¡Vamos, mascota mía! ¡Aplástalos a todos! ¡Muy bien! ¡Vamos progresando! ¡La bestia aprendió de su error! ¡Ven por ellos! ¡Ya! ¡Tengo sed de venganza! ¡Ven por ellos, tigre! ¡Quiero ver que algo supere esto! ¡Esto tiene mi nombre! ¡Es hora de crecer, Ruth! ¡Una mi grandiosa fuerza! ¡Esto no te dolerá! ¡Acepta tu muerte! ¡Admiro tus esfuerzos, Waddington Vendel! ¿Qué me dices de nuestro esfuerzo? ¡Sanque, se calla! ¡Va, Wyn! ¡Cuidado! ¡Acepta tu muerte! ¡Acércate, Fulgo de la porquería! ¡Vamos a cortarte el pedado! ¡Ahora! ¡Ataja! ¡Apartame, no! ¡No podemos dejar que viven en más fuertas! ¡Destruyelos, mascota mía! ¡Aplástalos a todos! Hace mucho que no hacía lo que hacía. Vamos a darles una lección, ¿ok? ¡Hay que destruir la gelatina! ¡Ay, ya me hacía falta estallar cosas! ¡Venga, arriba, gran! ¡No te sientas mal por esa cosa! ¡Intenta matarlo! ¡Destruir! ¡Vuelves a estar fuerte como un roble! ¡Gruz se lo agradece! ¡Yo también! ¡Gruz, te toca! Admiro tus esfuerzos, Freddy. ¿La estás enloqueando? ¡Esto no nos lo va a perdonar! ¡Que intente encontrarnos! ¡Ahora, directo, golpea! ¡Ven por ellos! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Hasta ahí! ¡Sí! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Arróllalos a todos! ¡Aplástalos a todos! ¡Destruyenos, mascota mía! ¡Ahora, Capitán! ¡Ahora, Capitán! ¡Ahora, Capitán! ¡Parece que arrancar la carne de sus huesos no le hace capaz! ¡Pasa con la gelatina! ¡Rómpelos los cuerpos! ¡Respitamos aquí! ¡Es por ellos! ¡No! ¡Agrúpense! ¡Esta batalla ya habría terminado, traidora! ¡Si me dejaras la matanza a mí! ¡No es mi culpa que seas más lento que mi espada! ¡Los dos son lentos! ¡Apuesto 50 unidades a que Groot y yo los acabamos sin ustedes! ¡Yo soy Groot! ¡Ey, ey, ey! ¡Señores! ¡No dejan de decir que son mejores que los demás! ¡Como una competencia donde los perdedores quedaron atrás! ¡Pues esos cabrones de ahí afuera solo quieren eliminarnos! ¡Y si no bailamos juntos, estaremos en sus manos! ¿Quién está conmigo? ¡La victoria es nuestra! ¡Hora de hacer... ¡Hora de hacer... ¡Hora de hacer... ¡Golpea! ¡El momento de atacar! ¡La bestia debe alimentarse de las criaturas gelatinosas! ¡Mientras no se alimenta de nosotros! ¡Gamora, haznos picadillos! ¿Algún último deseo? ¡Esperemos que la bestia no haya aprendido la lección! ¡Rázanos! ¡No se mataría! ¡Como si no tuviera los suficientes problemas! ¡Nuestros problemas ya son suficientes problemas! ¡Aplázanos! ¡Yo me he hecho! ¡Admiro tus esfuerzos, Mading Healthcare! ¡Golga! ¡Vale! ¡Nuestro problema! ¡Aplázalos a todos! ¡No importa que les corte! ¡Sale de nuevo! ¡No importa que les corte, sale de nuevo! ¡Acércate, pulmón de la chorquería! ¡No lo traes una entrada! ¡Mentiras finas, Gamora! ¡Voy a disfrutar esto! ¡Creo que trata de curarse! ¡Mi morador! ¿Qué es lo que te hicieron? ¡Este es el fin! ¡Que llueva fuego sobre ellos! ¡No están calientes y pesadas! ¡Eter, lobo! ¡Podrían ser útiles! ¡Claro! ¡Arrázanos, mascota mía! ¡Por supuesto que el núcleo núcleo asustido se está desesperando! ¡Esto tiene mi nombre! ¡Cuidado por la copa! ¡Estoy volviendo al revincente! ¡Ese núcleo va a cruzar! ¡Aquí tienes más problemas! ¡Ahora, arróllalos a todos! ¡Están calientes, las pillas con patas! ¡Diagos! ¡Esas cosas no paran! ¡Qué imbéciles! ¡Qué esperen! ¡Qué están haciendo! ¡Señores! ¡Lo... ¡Lo logramos! ¡Siguen con vida! ¡Traigan a Rachel! ¡Rápido, todos a las motos! ¡No! ¡Vamos de milagro! ¡Pero aún no estamos a salvo! ¡Vámonos ya! ¡Todo mundo, agárrese fuerte! ¡Esto sí! ¡Fue un viaje! No es momento de celebrar. Cometimos un terrible error. ¿Qué? Nos dio un montón de dinero. Había escapado a la ira del Lady Helveter. ¡Eso está por verse! ¿Qué rayos? ¡Vamos, quédense! Sus huesos serán míos, guardianes de la galaxia. ¡No! 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 Gracias por ver el video.